Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 27 de abril del año 2024. Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vásquez. Robinson Castillo, jefe de información y prensa. Semana candente de intensos debates, de mucha información, entre ellas la más importante, la aprobación de la reforma pensional en el Senado de la República ahora deberá pasar en los próximos 15 días a la Cámara de Representantes. Esto generó discusiones amplias en la corporación. Sobre este y otros temas vamos a hablar inmediatamente a través de la Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Sean todos y todas bienvenidos. El presidente del Senado, Iván Name, estuvo de visita en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, en una nueva audiencia sobre regiones autonómicas. Informa Alexander Ariza. Una nueva cita de la audiencia de regiones autonómicas llegó a la ciudad de Neiva el pasado jueves 25 de abril. La iniciativa, en cabeza del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, se enfocó en la descentralización y lo que puede ser los avances de las regiones en materia de desarrollo. El presidente del Senado, Iván Name, destacó la ciudad de Neiva como una de las ciudades bandera del desarrollo económico del país. El Huila es el alma también de la nación entera. Por eso me gusta escuchar a Rodrigo, que es un hombre nacionalista, la reafirmación de que nuestro destino tiene una estrella al frente que es la unidad nacional. Doctor Carlos Julio, con quien tengo el honor de partir del Senado de Colombia, pero el horizonte de la patria es más guerra. Y hay unos espíritus belicosos al que se le tiende la mano y se la muerden, en vez de entender que hay una responsabilidad para que no entremos en una guerra. Por eso hoy, aquí, en el Huila, alma de la nación, reflexionamos sobre nuestro destino, sobre nuestro camino y respondernos. ¿Cómo hacemos para salir de la guerra? Asimismo, el presidente del Senado, Iván Name, habló sobre la preocupación que existe en el tema de seguridad, no solamente en el departamento del Huila, sino a nivel nacional. Aquí no hay ningún titular, no hay ningún dueño de la propuesta de la salida del laberinto de la guerra, que se hará a través del desarrollo y de la riqueza que la tenemos. El Huila es uno de los departamentos más ricos de Colombia. ¿Cuándo pensamos, por otros lados, que el Huila sería el primer productor en calidad y cantidad del café? El Huila, este departamento amado. A la cita también asistió el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, quien manifestó. Las regalías es muy crítico. Primero, en esa misma onda de quitar la autonomía a las regiones, le metieron un serpazo a las regiones. La autonomía con un concepto de las regalías, con un concepto constitucional, son de las regiones. Y tengo la experiencia viva que los dos últimos periodos de gobernadores, la gran inversión que depende de las regalías, que es la inversión con que cuentan las regiones, se realiza en el último año. La ex senadora Esperanza Andrade destacó los avances que tiene el Foro de Regiones Autonómicas en el país. Nuestro departamento del Huila lleva más de cinco años de ser el primer departamento productor de café y de café especial. Aquí tenemos riquezas que de pronto, lo digo con toda la sinceridad, no hemos sabido explotar. Así que tenemos muchas, muchas fortalezas. Yo los invito a alcaldes y al gobernador que no está aquí, pero estuvo esta mañana dándole apertura a esta gran audiencia pública. Y es a que trabajemos unidos. La próxima cita de audiencia sobre las regiones autonómicas se llevará a cabo en la ciudad de Armenia. Alexander Ariza, Voces del Senado. Tenemos en Voces del Senado diversas reacciones con relación a la marcha del domingo 21 de abril en todo el territorio nacional. Hablamos entre otros senadores con Paloma Valencia, Carlos Meisel, Pedro Flores. Informa Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, muy buenos días. Un saludo para usted y toda la audiencia de Voces del Senado. Las multitudinarias masivas del pasado domingo 21 de abril generaron muchas reacciones dentro del Congreso de la República. Los senadores expresaron de diferente manera. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Yo estoy muy feliz. Yo sentí que fue una manifestación llena de amor por Colombia, cívica, con niños, con familias, con ciudadanos, de todos los partidos, de todos los estratos sociales. Con entusiasmo y sobre todo con ganas de defender lo que Colombia ha construido. Lo que le empieza a uno a preocupar es la soberbia del presidente, que lo que termina es presionando la ciudadanía. Porque cuando la expresión ciudadana es tan grande, tan múltiple, tan propositiva, pues el deber de los gobernantes es escuchar. Desde el pacto histórico, el senador Pedro Flores invitó al gobierno a que reflexiones sobre los temas del país debido a que las manifestaciones así lo requieren. Lo primero es reconocer las garantías que el gobierno nacional brindó a todos los ciudadanos que decidieron marchar y expresar tu opinión. Lo segundo, felicitar a los marchantes porque indudablemente fue una marcha no solamente multitudinaria, sino también pacífica, organizada. Y lo tercero, creo que la marcha fue un hecho político importante que manda un mensaje que el gobierno nacional debe escuchar, que el gobierno nacional debe atender. Finalmente, el senador Carlos Meisel, también del Centro Democrático, llamó la atención sobre la apatía que el presidente Petro en su concepto ha demostrado ante las marchas. Yo no sé si él se quiera autoengañar, pero la evidencia es otra y eso es lo que también tiene que ver el Congreso. Una es la cosa que se quiere inventar el presidente, pero aquí todos vimos los videos, aquí todos vimos la reacción espontánea de la gente. En lo que parece ser una interminable marcha y contramarcha, el gobierno del presidente Petro ha invitado al pueblo colombiano a una marcha masiva a su favor el próximo primero de mayo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Sin duda, esta fue la noticia más importante en el territorio nacional y que tuvo reacciones, ecos, repercusiones en el Senado de la República. Las marchas del 21 de abril. Aquí escuchamos a otros protagonistas. Pepe, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. El pasado 21 de abril, en la Plaza de Bolívar, se dieron cita a los ciudadanos que querían alzar una voz de protesta en contra del gobierno, ya que consideran que no están de acuerdo con varios de los puntos de las reformas que se han propuesto en el legislativo. Es por esto que el senador Miguel Uribe nos da un balance de esta importante jornada. Gracias a todo el país, gracias por marchar. Colombia somos todos. En todas las ciudades de Colombia fue un éxito. Esto es Bogotá, Plaza de Bolívar absolutamente llena. No ocupieron las personas aquí. Séptima absolutamente llena, pero todo fue un éxito. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Manizales, muchas ciudades intermedias, ciudades como Chía, Cajicá, Villeta, Chichiná y muchos otros. Gracias infinitas, porque hoy demostramos una vez más que Colombia somos todos. Y es que es más poderoso lo que nos une, que es Colombia, a las diferencias. No vamos a caer en el juego de odio, de resentimiento y división de Gustavo Petro. Y hoy nos unimos a decirle no a la constituyente, sí a la democracia. Senador, muchas gracias por darnos su postura frente a este importante tema. Diana Morales, Voces del Senado. El senador de la República, Jonathan Pulido, más conocido como JP Hernández, hace un análisis de lo que significa, de lo que implica, de lo que representa una movilización masiva contra el actual gobierno. Informa la periodista Geraldine Ávila. El pasado 21 de abril se llevaron a cabo en Colombia las marchas de la oposición. Pero no solo la oposición salió a marchar, también lo hicieron miles de colombianos que tienen algunas inconformidades con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora María Fernanda Cabal y el senador JP Hernández nos dan su balance sobre este día. Gente de todos los estratos sociales, profesiones, actividades, en toda Colombia. Yo hace muchos años no veía al pueblo colombiano unido en un solo corazón, que es la defensa de la nación colombiana. Si esto no lo quiere entender, el presidente Gustavo Petro cada día va a estar más miope y más alejado de la realidad de un país que clama por no sentir miedo, porque el presidente todos los días se levanta a ver a quién insulta y a quién ofende, a qué gremio ataca y cuando ve que no le funciona, su táctica agresiva llama al acuerdo nacional. Por su parte, esto aseguró el senador Hernández. Bueno, salieron a las calles de todo el país a lo largo y ancho miles y miles de colombianos preocupados, no solamente por las reformas, por la seguridad que estamos hoy teniendo en Colombia, un tema de orden público lamentable, también por la famosa constituyente a la que el presidente Gustavo Petro quiere convocar. Entonces son muchas las razones. Me encontré con personas que padecen enfermedades, que están preocupadas por la escasez de medicamentos. Hoy, también, asustados por estas reformas, por ejemplo, se está tramitando en su momento la reforma pensional. Y, en fin, una población, un pueblo, unos ciudadanos, miles de colombianos que salen a decirle al presidente que reconsidere el rumbo al que está llevando a Colombia. Salió a burlarse, salió a estigmatizar y los colombianos, pues, sorprendidos. Incluso veo que ya muchos reaccionando con un llamado a paro si el presidente se va a seguir burlando y no va a escuchar a la nación. Geraldina Avila, Voces del Senado No cabe duda que esta fue la noticia que derivó, que generó, que generó muchos, pero muchos comentarios por editorialistas y analistas. Más análisis de la marcha del 21, Enrique Castañeda Oyentes, compañeros, muy buenos días. En el marco de las marchas del pasado 21 de abril, varias reacciones se generaron en el legislativo. Una de ellas fue la del senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, quien resaltó el mensaje al presidente Petro por parte de quienes votaron y no votaron por él. Bueno, lo primero es que el pueblo se pronunció, fue multitudinaria, así el gobierno no lo quiera reconocer, pero creo que el país entero envió un mensaje. Vivo marchando a los que nunca marchaban, o por lo menos vivo marchando a quienes eligieron también a ese gobierno. Vivo mucho joven, mucho muchacho, personas de la tercera edad, personas en silla de ruedas, personas con discapacidades, muletas. Fue una cosa apoteósica, me parece que es un mensaje contundente a Petro, al presidente Petro, diciéndole que se equivoca. El pueblo está de acuerdo con las reformas, el pueblo está en disgusto con él porque él le prometió una serie de temas importantes al país y no ha cumplido. Asimismo, desde las agremiaciones dieron su punto de vista sobre las marchas del pasado 21 de abril. Es una oportunidad también para el gobierno, para oír a la gente, para entender lo que la gente está pensando, para representar a todo el mundo. Así como también es un mensaje muy fuerte, yo diría muy firme, al Congreso de la República para que tome las decisiones con fundamento, decisiones que sean en beneficio de todos los colombianos. Que entienda que si llega a haber arreglos o llega a haber componendas en el trámite de las reformas, pues el país lo va a ver, el país lo está observando, el país seguramente lo va a castigar en las urnas. Y lo que preocupa mucho más es la actitud del presidente de menospreciar, de estigmatizar, obviamente el tamaño de las marchas, las ciudades que participaron. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Senadores de Colombia hacen su lectura sobre el más reciente informe sobre Colombia, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se alertó sobre el incremento de la violencia. Hernando León Banegas presenta la noticia. En el último informe sobre Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el incremento de la violencia, el reclutamiento de menores, aumento del desplazamiento y, desde luego, prendió las alertas sobre las fallas en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El legislativo, que hoy cuenta con representación de diversos matices políticos, admitió y analizó las observaciones de la Comisión. Sandra Ramírez, hoy senadora reincorporada del antiguo grupo de las FARC, Partido Político Comunes, indicó que lo principal de este comunicado es el llamado al gobierno para que cumpla con el acuerdo. Nosotros hicimos un compromiso, reincorporación. Ajá, ¿qué significa eso? Nosotros nos reincorporamos a la vida política, social, económica, cultural de nuestro país, pero el Estado tiene una gran obligación, reincorporarse a los territorios. ¿Y qué es un Estado reincorporarse a los territorios? Ajá, llegar a hacer inversión social. El ex constituyente y hoy senador Humberto de la Calle vislumbra la necesidad de incluir algo de humildad para apreciar las opiniones de los demás en la búsqueda de construir consensos por la paz. Yo creo que hay realmente problemas con la ejecución práctica de la paz total. Me parece que el gobierno hay que darle un margen de espera de la manera como puede estar buscando innovaciones en la discusión con estos grupos armados, innovaciones que son necesarias. La situación hoy es distinta al del 2016. En efecto, aquí lo que hay es una multiplicidad de grupos que antes eran de un efecto letal secundario. Pero lo que hay que mirar esto es, primero, con tranquilidad, pero segundo, sin arrogancia. Esteban Quintero, senador del Centro Democrático Partido de Oposición, considera que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es acertado y obliga a la reflexión. La oposición y el gobierno nacional no hacen absolutamente nada al respecto. Ni siquiera se preocupan, ni siquiera un trino. Pero si ni siquiera lo hacen con un trino, ¿qué esperar de las acciones estatales que deben tomar? Y como gobierno, el presidente Gustavo Petro. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe estar muy preocupada, no solo ellas, también el Congreso de la República, porque esto cada vez asciende más y porque yo creo que el país está entregado a la criminalidad. Están escuchando Voces del Senado. Y no cabe duda que en este espacio, Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, seguimos hablando con expertos sobre el impacto de lo que fue la marcha del 21 de abril. ¿Por qué se dan estas marchas? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el objetivo? Informa Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días. Feliz sábado para usted y los oyentes. Las marchas del pasado domingo 21 de abril han generado toda suerte de comentarios por parte de los senadores y de expertos. Consultamos la opinión de Ángel Tuirán, politólogo y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, en Barranquilla, quien destaca dos aspectos importantes de esta movilización. Uno, la movilización social y las marchas como herramienta de acción colectiva. Y esto es de resaltar, teniendo en cuenta que en otros contextos y en otro momento de país se identificaban las marchas como instrumento exclusivo a la izquierda. El segundo elemento es que hay una ciudadanía que marcha, que sale a visibilizar sus problemas, que demanda atención frente a unas problemáticas por parte del gobierno. Y en ese sentido, pues creo que el gobierno debería revisar con cuidado cuáles son esas inconformidades, qué bien podría tramitar a través de la acción de gobierno, de la gestión pública. En otra opinión, el analista político Alfonso de la Cruz consideró que no salió a marchar, porque, en su concepto, estas marchas no fueron espontáneas, sino que fueron convocadas por los partidos de oposición. Esos sectores políticos son protagonistas en la creación de los grandes problemas que tiene la sociedad colombiana. Históricamente no han sido capaces de poderlos superar, sino que lo que han hecho es mantener un estatus quo, y a partir de ahí entonces salir a marchar era prestarse para engrosar las filas de las militancias de esos sectores políticos. Yo creo indiscutiblemente que el gobierno tiene muchísimas cosas que enderezar. Creo que el presidente debería reflexionar, pero también creo que ese lenguaje poliarizante y esa llamada permanente a cosas como que hay que tumbar al gobierno, debe irse el presidente, no le hacen bien a la democracia. Conceptos diferentes, opiniones disímiles. Lo cierto es que los colombianos han demostrado que la calle también es un buen instrumento para fortalecer nuestra democracia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Desde la oposición también se pronunciaron que dijo el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Ahora, informa Alexander Ariza. Pepe, oyentes, muy buenos días. La participación de los colombianos en la marcha del pasado 21 de abril dejó varias conclusiones al interior del legislativo. Temas como la amplia participación de los manifestantes y algunas de las críticas recurrentes al gobierno del presidente Gustavo Petro estuvieron en la mesa. Esto fue lo que dijo el senador Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical. Un profundo respeto por los manifestantes, admiración por el comportamiento de esas marchas que fueron ejemplares, una convocatoria magnífica. Se rechazó el gobierno de Gustavo Petro, se rechazó las iniciativas legislativas que ha presentado, se rechazó el populismo, que es lo que al final concentra o caracteriza a este gobierno. Así que muy complacido de la madurez democrática del Estado colombiano y esperemos que esto sirva, este llamado a atención para que el Congreso reflexione y para que el presidente genere consenso, no imposición y conozca bien qué es lo que el pueblo colombiano reclama de sus gobernantes. Alexander Ariza, Voces del Senado. En otras noticias, aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia existe preocupación en el sector de la construcción ante una posible crisis. ¿Qué dicen los senadores de la República? La noticia ampliada con Enrique Castañeda. El presidente de Camacol dio a conocer un informe donde revelaba la crisis del sector de la construcción. La senadora Norma Hurtado, del partido de la U e integrante de la Comisión Séptima, también dio su punto de vista al respecto. Hemos venido argumentando a través de los diferentes medios de comunicación que la nueva metodología implementada por la señora ministra de la vivienda ha generado que las familias colombianas no puedan acceder a los subsidios y a su vez a los programas de vivienda de los diferentes ciudades del país. Esto también ha generado que al no tener la posibilidad de esas familias de lograr estos subsidios, pues quienes construyen la vivienda en el país disminuyan la construcción y la venta, generando con ello no solamente la suspensión de estas obras, sino que 53 motores de la economía estén estáticos. El senador J.P. Hernández también nos dio sus reacciones sobre la crisis que está viviendo el sector de la construcción en todo el territorio nacional. La mayoría de estos trabajadores de la construcción son personas de estratos bajos que acceden a la construcción, a ganarse en el sustento. Esto, que caiga la construcción, hace que también se perjudique el transporte de carga pesada. El presidente de Camacol dio a conocer puntos específicos sobre la crisis que se está viviendo en este sector. Hoy tenemos un sector de la construcción postrado, en crisis, con caídas dramáticas, que han venido afectando no solamente la posibilidad de muchos hogares que tenían antes para acceder a una vivienda de interés social, sino que ya empieza a afectar de manera preocupante en los niveles de empleo. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Aumento de penas para quienes exploten sexualmente a los niños, niñas, adolescentes del país. El senador Juan Carlos García y su colega Nadia Vlel hablaron con la periodista Diana Morales. Seguimos con más información del Legislativo, hablando de un tema que es muy importante para nuestra sociedad y es el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por esto que en el Congreso de la República se presentó el proyecto de ley que aumenta las penas para quienes exploten sexualmente a los menores. El senador Juan Carlos García habló para los micrófonos de Voces del Senado y nos dio su postura frente a este importante tema. Contra a restar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico. Un proyecto de autoría parlamentaria de un sinnúmero de senadores encabezados por la senadora Nadia Vlel que nos pone una problemática y realidad muy lamentable que sucede en nuestro país y que día tras día y mes tras mes vamos creciendo en las estadísticas lamentables de cómo nuestros niños que deberían tener una protección fundamental prioritaria en nuestro país son víctimas y objeto de esta práctica lamentable como es la explotación sexual en niños, menores y adolescentes. Otra de las senadoras que habla de esta importante iniciativa es Nadia Vlel, quien envía el siguiente mensaje para todos los colombianos. Avanzamos en la protección de los derechos de nuestros niños. Hoy la Comisión Primera de Senado aprobó nuestra iniciativa que busque endurecer las penas a quienes exploten sexualmente a nuestros niños. Además, buscamos que conductas como el plumen sean consideradas delito en nuestro país. Como sociedad y como Congreso tenemos una deuda histórica con nuestros niños. Todavía nos faltan tres debates. Por eso queremos invitar a que tú también te sumes a esta iniciativa y que el mundo entero sepa que en Colombia los niños no se toman. Senadora, gracias por este bello mensaje. Diana Morales, Voces del Senado. Y como es habitual aquí en Voces del Senado presentamos la nota musical El Bálsamo para hablar sobre las bandas marciales. Informa el periodista Marlon Yepes. Muy buenos días amables oyentes. Hoy en la nota musical vamos a hablar de las bandas musico-marciales. ¿Qué es? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál ha sido su aporte en la cultura colombiana? Las bandas marciales son grupos musicales originarios de Europa. Se han extendido por todo el mundo y han adoptado diferentes estilos y repertorios según la región y la cultura. En Colombia, las bandas marciales tienen una larga historia y desempeñan un papel importante en la vida cultural del país. En Colombia, las bandas marciales están compuestas principalmente por instrumentos de viento y percusión y en ocasiones se pueden incluir instrumentos de cuerda. Estas bandas interpretan música variada que va desde marchas militares hasta música folclórica y popular. Su función principal es acompañar desfiles militares, ceremonias oficiales, desfiles cívicos y eventos culturales. El aporte cultural de las bandas marciales en Colombia es muy significativo. Estas bandas no solo promueven el patriotismo y el sentido de identidad nacional a través de la interpretación de marchas militares e himnos, sino que también contribuyen a preservar y difundir la música tradicional folclórica colombiana. Además, las bandas marciales ofrecen oportunidades de participación y desarrollo artístico a jóvenes de diferentes regiones del país, promoviendo así la inclusión social y el talento local. Marlon Yepes, Voces del Senado. Gracias por acompañarnos en este sábado 27 de abril. A propósito, aprovechamos para enviar un saludo a don Sigifredo Fruto, que está cumpliendo años en Santo Tomás, departamento del Atlántico. Mi padre amado, un hombre fiel oyente de Voces del Senado está llegando hoy a sus 80 años. Bendiciones eternas. En nombre de Iván Name, Robinson Castillo, este equipo de comunicadores liderados con Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldín Ávila, Hernando León, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, los invitamos. Mañana estaremos muy puntuales aquí, Dios Mediante, en la Radio Nacional para presentar más Voces del Senado.